Muy buenas, queridos amigos de Facebook. Lo acabo de ver en Internet. Estoy hasta la polla de la parejita esta de OT que se cabrean porque le decimos al indepe del novio que le ha regalado a la novia el libro de Pla, España de mierda. Hombre, es que estamos en libertad y yo puedo regalar y regalarnos lo que queramos. Claro que sí, muchacho, pero no seas hipócrita. Tú tienes que decir, soy independentista, ¿vale? Y voy a representar al Estado español en Eurovisión porque no puedo representarlo a través de Cataluña, ¿vale? Tú tienes que dejar de ser hipócrita y decir que eres indepe, que ya se te vio la patita en una entrevista hace un par de meses y ahora se te ha visto el primero con el librito que le ha regalado a tu parienta. ¿Vale? Lo que pasa, lo que pasa, que tú sabes que tú puedes vivir del taco, del billete gordo, ¿eh? De la sopa boba y comprarte coche, móviles, taco gordo, chalet, a costa de las canciones tuyas, del Spotify, del YouTube, de los conciertitos, de los libros que vas a sacar, pero sabes que como tú digas que eres indepe, ¿vale? Como tú digas que eres indepe, te va al carajo y no va a ganar un puñetero duro y no te van a fichar de Tabarnia abajo. Y es que en Mamalandia, querido amigo, en Mamalandia, fuera de Mamalandia, hace mucho frío si dice que es independentista. Entonces tiene que ir a representar a España sin querer. Tú me entiendes, ¿no? Por eso te pido, querido jilguerillo de OT, querido jilguerillo, que si eres independentista no pasa nada, estamos en un país libre. Pero dilo, picha, dilo. No seas hipócrita, asqueroso. No seas hipócrita. Dilo. Soy indepe y me estoy cachondeando de todos mis seguidores españoles. Dilo con dos cojones. A ver quién carajo te va a por una canción. Yo desde luego Eurovisión prefiero ver la tele loca de mi pueblo. ¿Qué cojones? Pues nada, picha mía. Ahí está la hipocresía. Todo el mundo tiene un precio y un dinero. Independencia, Cataluña, un carajo. ¿Dónde está la pela? ¿Verdad, picha? ¿Dónde está la pela? Viva España, viva Eurovisión. Hipócrita. Hipócrita.